Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Hoy voy a grabar el vídeo, uno de los vídeos del curso que estoy haciendo de uñas acrílicas que es el vídeo número 7, la retirada del acrílico, como habéis podido ver en el título entonces voy a empezar por las cosas que necesitamos y bueno, os voy a pedir disculpas por las uñas que llevo que entre unas cosas y otras no tengo mucho tiempo y me he hecho el relleno en esta mano y me falta hacérmela en esta que todavía no me lo he hecho y encima como estoy haciendo pues muchos trabajos de pedicura y eso pues con el torno ayer me llevé este trozo de uña así que también me la tengo que cambiar así que bueno, voy a aprovechar para quitarme esta uña y que veáis como se hace ¿vale? primero comenzamos con las cosas que necesitamos en primer lugar vamos a necesitar papel albao ¿vale? podemos usar el casero que usamos en casa, no importa luego también muy importante una mascarilla unas manoplas y si no tenemos manoplas pues una toallita que sea de estas de vide, chiquititas, nos vale también vamos a necesitar desinfectante para las manos o alcohol, también nos puede servir que yo lo tengo aquí en este botecito, sanitizador para manos y lo vamos a retirar con el líquido Soko yo uso este de Fantasy Nails que contiene 400 mililitros y sirve como para quitar el gel, el esmaltado permanente como para las uñas acrílicas también sirve para la limpieza del pincel de acrílico entonces yo estoy muy contenta con este líquido pero sale algo carillo pero sí que es verdad que me dura mucho a lo mejor un bote de estos me dura 4 meses o bueno, 4 meses, 3 meses o así entonces me dura bastante no sé si cuesta unos 20 euros o así pero me ha gustado mucho creo que en Ended venden un líquido removedor y me gustaría probarlo porque bueno, como sabéis también se puede retirar el acrílico con acetona pura si no tenemos el líquido Soko podemos usar acetona pura lo que pasa que yo, bueno pues para una vez o si no tenemos vale, pero para usar de continuo no lo recomiendo porque la acetona pura es muy fuerte deshidrata muchísimo la uña natural pero muchísimo y la puede llegar a estropear entonces si la usamos de continuo la acetona pura sí que es verdad que es muy, muy, muy agresiva entonces si estamos trabajando para clientas y cosas así recomiendo que os hagáis con un líquido Soko sea de la marca que sea porque aunque lleve acetona pura lo lleva en menos cantidad en un tanto por ciento y no daña tanto la uña ya que estos líquidos pues están preparados para retirar el acrílico vale bueno y también vamos a necesitar el torno con la punta carbáe yo voy a usar esta doradita de titanio entonces bueno y también un cepillito para limpiar el polvo este o uno de estos vale entonces vamos a empezar por coger el líquido desinfectante y aplicándolo en las manos vale en las manos nuestras de la clienta nos desinfectamos entonces cogeríamos necesitamos el cortaúñez también que se me ha olvidado deciroslo lo tengo aquí entonces el cortaúñas esto es lo primero que vamos a usar vale el primer paso voy a acercar la cámara ahí entonces cogemos nuestro cortaúñas y vamos a cortar la uña pues la punta haremos un corte ahí y otro corte aquí y veis como veis sale entera la punta esto os recomiendo que si sois principiantes yo sé que cuando somos principiantes la uña nos queda muy gorda y no nos entra el cortaúñas a lo mejor pero como veis las uñas hay que hacerlas así de finitas fijaos que fina es la uña veis son muy finitas entonces si por ejemplo estáis empezando y evidentemente no os quedan así de finitas os recomiendo que antes de coger el cortaúñas con el torno hagáis una como una hendidura aquí en la parte de la sonrisa inclinándolo de este modo haréis así un poquito una hendidura para que os entre ya el cortaúñas la esquinita y podáis cortarlo simplemente con que hagáis clic saldrá entera vale creo que lo hice así en el vídeo del relleno de como hacer un relleno entonces una vez que tenemos esto cortadín solo nos queda esta parte que la vamos a limar con el torno como veis no es muy gruesa aparte de que esta zona es la más gruesa de la uña porque es la zona de peralte pero vamos como veis hay que quitar no hay que quitar mucho acrílico pero sí que os recomiendo que dejéis una capa finita para que el líquido actúe pues sobre una capa finita de acrílico vale que es lo que vamos a hacer ahora rebajarlo quitarlo el brillo y rebajar el acrílico entonces vamos a coger nuestra mascarilla nos la vamos a poner vale y cogemos el torno lo pondremos a una velocidad bajita pero bajita menos de la mitad más bajita como al 3 al 4 vale de potencia y vamos a ir rebajando la uña con el torno con el torno y y y y y y y y y quitamos todo el brillo de la uña quitamos todo el brillo de la uña quitamos todo el brillo de la uña bueno pues después de haber pasado el torno por la uña como veis no se trata de quitar el brillo sino de quitarle una capa de acrílico hasta dejar una capa muy fina a ver si me enfoco fijaos como he dejado la uña hay que dejar una capa muy fina de acrílico para poner ahora el líquido soft coat antes de ponerlo vale si dejamos aquí una capa pues muy gorda de acrílico pues nos tenemos que retirar con el líquido hasta una hora vale hasta que se quite eso no hay manera de quitarlo entonces hay que dejar una capa así finita y hay que tener cuidado de no quemarnos la uña con el torno por eso digo que lo uséis a velocidad bajita vale entonces quitaremos el polvo con el cepillito y a continuación vamos a coger un algodón fijaos yo tengo aquí este algodón vale entonces hay que coger unas tijeras que bueno que yo ahora no tengo o con la mano y con un cachito como por ejemplo este muy chiquitín vale que nos ocupe la uña y ya está con un cachito muy chiquitín más pequeño todavía así con este cachito chiquitín vamos a mojarle de líquido por eso os digo que me dura mucho porque si aprendemos a utilizar las cosas y a no malgastarlas pues nos duran mucho más aunque nos gastemos más dinero porque ya sabemos que la acetona pura pues es más barata pero el líquido este o cualquier otro merece la pena si lo sabemos usar entonces mojamos el cachito este de algodón lo ponemos encima de la uña así de esta manera fijaos todavía podría haber sido el cacho más pequeño porque así vale y cogeremos un trocito de papel albal y el lado que brilla que es este este no brilla el lado que brilla para adentro tapando la uña tapando la uña y haremos un rodito así de este modo entonces después vamos a coger la manopla y si no tenemos pues una toalla por ejemplo esta toalla pues cogemos y hacemos así metemos la mano y ya está yo en este caso voy a usar la manopla se supone que me estoy quitando todas las uñas pues entonces metería la mano y en 10 minutos ya podríamos retirar el acrílico vale entonces eh ¿por qué se pone la manopla? pues porque con la manopla se guarda calorcito y se quita también antes y más rápido vale entonces vamos a esperar 10 minutos y ahora volvemos bueno pues después de 10 minutos quitamos el papel y con el empujador de cutículas quitamos el el acrílico como veis sale muy fácil y como la capa que teníamos era fina pues y no dañamos para nada la uña vale un poquito pero así ya lo tendríamos totalmente retirado en 10 minutos chicas vale luego con una lima de estas la pasamos un poquito por si queda algún resto perdonad que me desenfoco bueno pues ya estaría luego pasamos el buffer o el pulidor así y con la brochita limpiamos el polvo y por último lo que vamos a hacer es cogeríamos aquí me ha quedado un poquito muchas veces si queda un poquito así como en esta uña que me ha quedado ahí un poco de acrílico y veis que está muy pegado es mejor ni limar ni quitarlo dejarlo que ya se vaya quitando solo y porque si no si sobrelimamos la uña natural entonces sí que la vamos a dañar vale entonces después vamos a empujar la cutícula hacia atrás así y por último cogeremos un poquito de aceite y masajearemos por toda la uña y quedaría así ¿veis? me ha quedado ahí ese poquito pero o me lo limo un poquito más o pero vamos yo por mí me lo dejaría así porque luego eso se me va levantando y me lo quito así que nada esto ha sido todo sobre el vídeo de cómo retirar el acrílico espero que os sirva de ayuda ya que estos vídeos pues lo grabo para para ayudar a las chicas que están empezando que como todas pues empezar en este mundo es muy difícil y bueno este es mi ranito de arena así que nada chicas espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo chao todavía no me he ido y es que quería comentaros una cosita que se me había olvidado y es que si si os quitáis las uñas así como os he dicho y tal vuestra uña natural no va a estar dañada yo mi uña está fuerte no tiene capas que se abren ni nada y estoy muchas veces me cambio las uñas siempre las llevo puestas entonces bueno quiero decir que cuando empezamos a usar las cosas correctamente y no sobrelimamos la uña natural ni la dañamos pues la podemos llegar a tener yo la tengo no la no la tengo blandita para mi gusto la tengo la tengo dura otras veces la he tenido más blandita así que nada solo quería comentaros eso ¿vale? hasta luego hasta luego la próxima la próxima Gracias. 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 Gracias.